Rompan fila porque arrancan, pegó un brinco a Guanile y sacó a su dinete Michael Castillo Brinca en la punta, gol quality, dominando el comando en el segundo lugar Está avanzando arriba Lord Vulcano, Gianluca G moviendo en el tercer puesto En el cuarto lugar, ir avanzando el Mauri, Foribiche, Gidgo Ir avanzando en la parte central de la cancha, Areslu con Caro Bianco Restan ya los últimos, 650, la punta la mantiene, gol quality en 23 fladas Segundo corriendo Lord Vulcano, Gianluca G, de cuarto está accionando el Mauri Restan los últimos, 500 metros, gol quality defiende el comando Segundo va entrando, Gianluca G, afuera corre Lord Vulcano, en plena recta que está dividendo 350, la punta la mantiene, gol quality, Gianluca G avanzando afuera con el Lidl Jockey Lorenzo Lescano Reyes, pero se defiende la prendida dos estrellas José Santander con gol quality, gol quality por dentro Afuera el torre, Gianluca G, gol quality se defiende Segundo Gianluca G, afuera empareando y pasando Gianluca G domina, despega un cuerpo, gana Gianluca G Segundo para gol quality, tercero va entrando Ariens Lu De cuarto cerrado, ahí estaba Foribiche en el medio El ejemplar G, G, afuera el Mauri, Lord Vulcano, Matraba culminando Cargo Viana